Mañándose en el río Cali, este silo de ciruglutación no de los parámonos del entero Mañándose en el río Palu Silo de ciruglutación no de los parámonos del entero La imagen de este señor bañándose en el río Cali En la ciudad de Santiago de Cali La imagen de este señor bañándose en el río Cali